Es el sector del Tejar, zona ubicada en Durán, provincia del Guayas. Son 68 hectáreas con 1,126 solares, cuya propiedad es de más de mil familias. Ellos mantienen una honda preocupación. Aquí hace algunos años se realizaron los estudios que determinaron que es el lugar idóneo para ubicar el sedimento producto de una eterna promesa, el dragado del río Guayas. Dicen que siempre han estado de acuerdo en recibir el material. Según ellos serviría para rellenar estas tierras y posteriormente construir. Pero este grupo denuncia que la prefectura del Guayas, actual encargada de licitar la obra, quiere adueñarse de sus terrenos adquiriéndolos al precio del avalúo municipal. Solicitar que se respete el derecho de la propiedad privada. Estos terrenos, cada lote, son de 300 metros cuadrados. Dígame usted, se hace el relleno hidráulico, se bota el sedimento, ¿qué van a hacer con esta extensión? ¿Qué van a hacer? Lógicamente, ¿qué van a construir? Los propietarios del Tejar muestran sus documentos que los avala como dueños legales de estas tierras. Han pagado desde los noventas el impuesto predial y pese a aquello aseguran que no ha habido un acercamiento personal con la prefecta. Esta es la sexta carta que hemos presentado a la señora prefecta, pero nunca nos ha dado atención a esto. Ella lo que ha hecho es delegar justamente a la procuraduría de síndicos para que ellos nos den contestación aquí a ellos. Entonces hemos acudido a ellos y aquí tengo escritos en lo que les ha presentado a la prefecta justamente que se nos escuche nuestra petición de que nosotros estamos de acuerdo de que se llegue aquí, se bote los sedimentos del palmar. Pero aquí tampoco se vaya a desapropiar, eso sí no vamos a permitir por ningún concepto. Por lo tanto, el compromiso tiene que ser por y para los ciudadanos. La prefecta Susana González defiende que ha operado bajo el marco legal, pero habla de la declaración de esas tierras y otras más como bien público. Si hablamos de relleno, tenemos declarado como bien público 547 hectáreas. Esas hectáreas van a servir sin duda de relleno. Tengo entendido que nuestros abogados hablaron con ellos en su momento, con su representante, tenían una reunión de mediación y nunca vinieron. Es uno de los tantos nudos que acarrea este proyecto que se ha pospuesto durante décadas y que se suma a la lista de problemas que afectan al río Guayas. Son millones de metros cúbicos de sedimento acumulados bajo sus aguas y que otras veces están a simple vista. Un fenómeno que hasta el día de hoy no ha sido atendido en su totalidad por las autoridades de turno. Pero para entenderlo mejor hay que situarnos. La acumulación de arena, limo y más tierra se localiza alrededor del islote El Palmar, una formación que ha crecido desde hace años en el río Guayas, en plena confluencia de los ríos Daule y Babaoyo. El islote y el sedimento se los puede observar entre los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón. Esto, según los gobernantes a lo largo de los años, ha provocado que se pierda la navegabilidad de esta parte del río, aumente el riesgo de inundaciones en la zona baja de la cuenca del río Guayas y genere un efecto adverso en las zonas agrícolas. La prefectura del Guayas ha prometido intervenir la zona sin tocar el islote y retirar más de 6,2 millones de metros cúbicos de sedimento, que equivalen a casi 419 hectáreas. Todo esto se lo llevaría a El Tejar y otros terrenos. Este sedimento es provocado por la erosión de los suelos en las riberas de los ríos que forman el Guayas. El proceso se lo realiza con una draga, equipo usado para excavar el suelo marino, y así empieza a extraer la tierra para recuperar la profundidad del río. Más de ocho bancos de arena localizados... Es la promesa de González, pese a que en años anteriores han existido polémicas, con la adjudicación de este contrato y que al final no se cumplió. Como por ejemplo se dio en la gestión del ex prefecto Jimmy Jairala, quien licitó con una empresa china en 2016, luego con la Armada del Ecuador en 2018, pero ambos procesos fracasaron. El último lo suspendió el fallecido ex prefecto Carlos Luis Morales, quien también ofreció la obra. La última licitación con el servicio de dragas de la Armada fue de 58,8 millones de dólares. El valor referencial que propone la actual prefectura es de 47,4 millones, es decir, 11,4 millones de dólares menos. González explica cómo lo pagará. Opté por liberar cargas impositivas, achicar gastos y eso permitió flujo que podremos como provincia pagar a tiempo. La obra dura 900 días y el descargo será mensual. Sin créditos y optimizando los recursos de la entidad, así lo asegura González. La prefecta añade que en la última licitación se iban a dragar 4,5 millones de metros cúbicos de sedimento, pero en el contrato actual se dragaría más, es decir, 6,2 millones de metros cúbicos. La funcionaria señala además que con esto se recuperará la navegabilidad del río, lo que para Pablo Suárez, ingeniero civil y especialista en obras marítimas, no tiene sentido porque por allí no se navega. Considera que este dragado es necesario, pero sostiene que este punto específico del río nunca ha sido de una importante circulación de embarcaciones. Respecto a la navegabilidad del río, siempre se concentró en donde es ahora Malecón 2000 y hacia el sur, donde están todavía los terminales privados, que se dedican básicamente a carga de granel. Hacia el norte, dígase a partir de la calle Loja, los muelles, que donde era la antigua aduana, la vieja aduana, los muelles prácticamente no existían. Específicamente la zona de Aragare está ubicada en este punto del río, pero aguas arriba, donde están los agricultores, hay escepticismo. En sectores como Daule, quienes viven del campo coinciden en que el dragado es una medida necesaria, pero también nos muestran otros afluentes, unos más pequeños como el río Pula, que también se encuentra sedimentado. Dicen que el dragado no servirá de nada si estas zonas se mantienen en el olvido. Para que no haya exceso de sedimentos tiene que haber el dragado, pero el dragado de estos ríos de acá. Creo que la prefectura debería intervenir en las competencias que también le corresponden por un verdadero beneficio del campo. Por ejemplo, en el caso todavía hay muchos que faltan puentes, un montón de cosas, limpieza a los canales de riego, que es muy importante para los agricultores. Esas serían obras complementarias en las cuales la prefectura ayudaría a solucionar los problemas que tienen los agricultores. Sin embargo, en cantones como Salitre hay pobladores que detallan que sí hay un ofrecimiento por parte de la prefectura, en acompañar al dragado con obras. Y estos esteros, estos ríos pequeños, hay que dragarlos para que haya fluidez. Y una vez que haya fluidez, el gran dragado va a ser la gran solución para que mantengamos nosotros nuestros niveles de agua y poder abastecer la agricultura. Es una solución que permite disminuir los grandes impactos que está sufriendo la parte baja de la cuenca, la parte del área de Guayaquil. La parte del área de Guayaquil. Pero se tiene que realizar todo el resto de obras para que justamente existan una conexión entre ellas y no queden como proyectos aislados. Carlos Arcos es ambientalista y explica que con el dragado se evitaría el riesgo de inundaciones debido a que el caudal del río fluye más sin el sedimento que tapona varias áreas. Pero no se puede considerar como una solución definitiva si no hay un agresivo plan de reforestación en las riberas de la cuenca del río Guayas. Agrega que las raíces de los árboles se convierten en captadoras de agua para evitar que los suelos junto al río se debiliten y provoquen más taponamientos. Es una solución definitivamente y nos queda claro a todos de que es una medida que debe ocurrir ahora porque ha sido un acto de irresponsabilidad dejar pasar tanto tiempo sin dragar el río, sin tener una navegabilidad adecuada. Va a disminuir el riesgo de inundaciones pero no lo va a solucionar, ojo con eso. Es una medida para poder disminuir el riesgo, más no solucionarlo porque faltaría un tema de cobertura vegetal, de reforestación. El año que viene es un año de enorme desafío. Sin embargo, la prefecta ha señalado que también llevaría programas de reforestación para acompañar el efecto de la ola. Varios sectores creen que el dragado, si es que esta vez se cumple, será un trabajo a media si no se acompaña con políticas públicas y más decisiones para mantener en buen estado la cuenca baja del río Guayas. Por su lado, los habitantes del Tejar claman por ser escuchados para evitar la expropiación de sus tierras. Mientras tanto, la prefectura asegura que más de 60 empresas, entre nacionales e internacionales, están interesadas en licitar la obra y promete que el dragado iniciaría en octubre de 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!